Y al tiempo que se daba esta mañana la discusión todavía entre si debían ir al Zócalo o no al Zócalo o al Monumento de la Revolución, quienes reaparecieron en el Zócalo y en Palacio Nacional fueron los supuestos aliados de Morena, los integrantes del Sindicato Mecano de Electricistas, tiraron las vallas metálicas que resguardan el perímetro del Palacio Nacional y con la ayuda de dos, ahí están, dos grandes escaleras, pusieron pancartas en los balcones, a la altura de los balcones de Palacio, todo esto para exigir puestos de trabajo para unos 14 mil integrantes del ESME. ¡Den un S! ¡Den un M! ¡Den un E! ¡Den un M! 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 ¡ Gracias por ver el video.